Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a Viralcito. Antes de empezar les invito a suscribirse a este canal. La crisis diplomática entre Ecuador y México sigue en escala, esto después que Ecuador violara el derecho internacional. Esto es algo que nunca nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latino había sucedido. Ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile. El presidente Daniel Novoa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con lo establecido por los convenios internacionales, sino que implica el desconocimiento total de la realidad de su pueblo. Ahora escuchemos a analistas políticos ecuatorianos. El tema ya es preocupante realmente, porque quisiera yo ir al principio, y hoy por hoy usted pone el ejemplo de México, pero eso es apenas una muestra más de que estamos viviendo bajo el imperio de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad. Hemos llegado al extremo que se viola la constitución invocándola, tergiversándola, alterándola. Entonces, cuando estamos en esto, si se quiere decirlo con cierta dureza, pero con claridad, estamos volviendo a lo más atávico, a lo más salvaje, ¿verdad? Porque al final del día, y a partir de la... es un hecho histórico que yo lo he mencionado de cuando en cuando, a partir de la Revolución Francesa, pasamos los habitantes de una región en un momento dado, en un sector dado, pasamos a ser ciudadanos en lugar de súbditos, ¿verdad? Estamos volviendo a la época en el que el rey, pero ahora no se llama rey, se llama de cualquier otra manera, porque a veces no es ni siquiera el presidente el que está mandando. Hay quienes dicen que hoy por hoy vivimos bajo la dictadura de los jueces, porque al final del día, y yo lo he dicho, la impunidad se consagra en los jueces, y el problema se inicia y termina en el ámbito judicial, ¿verdad? La última palabra la tienen los jueces, pero esos jueces no están necesariamente obedeciendo a un sistema jurídico-político, sino a unos intereses particulares. Y yo decía lamentablemente que tuve razón la misma noche, cuando alrededor de las diez y media, diez, once de la noche, se violentaba y salió enseguida por las redes, la Embajada de México violando la inmunidad diplomática. Yo puse un X que antes era Twitter, está ahí, está ahí publicado, y yo dije más o menos, palabras más, palabras menos, las razones de la ley son las razones del derecho, y por supuesto del derecho internacional. Y en ese ámbito tendrá que responder Ecuador por la arbitrariedad cometida con la Embajada de México. Mire, y esto fue a la media hora de que salió, de que se produjo el hecho, pues fue más o menos a las doce de la noche. Apenas me enteré, yo estaba todavía trabajando en la computadora en mi casa, vi esta noticia y puse ese X ante Twitter. Y eso es, en síntesis, lo que yo creo y lo que no es que lo creo por imaginarme, por pensar o por entender, analizar, sino por ser una realidad deplorable. Ecuador podría tomar unas medidas conciliatorias, pero yo creo que la posición de México, y voy a aprovechar para hacer una posición, pero yo creo que la posición de México es categórica y tienen su fundamento. Ahí están los videos, ¿verdad? Pero usted me permite señalar dos estupideces de gran magnitud, que yo creo que es necesario señalarlas porque todas estas arbitrariedades están mezcladas de una gran dosis de estupidez. Se dijo por ahí que llegaba un avión Hércules de México para llevarse en el carro y con todo a glacia. Y cómo podría haber ingresado al espacio aéreo ecuatoriano un avión sin permiso, sin autorización para sobrevolar el espacio aéreo ecuatoriano. Eso, y ya ocurrió alguna vez, creo que derribaron un avión coreano. Si no me equivoco, derribaron un avión de pasajeros con pasajeros adentro, coreano, porque había violado el espacio aéreo. No quiero dar... Me acuerdo de esto y creo que el espacio aéreo era de algún lugar de la República Socialista Soviética. No estoy 100% seguro. Hago la receta. Pero lo que sí me acuerdo es que se derribó un avión, y si no me equivoco era coreano, por haber violado el espacio aéreo de un país extranjero. Y no tenían autorización. O sea, cómo podría un avión, un avión extranjero, no se diga un avión militar, del tipo Hércules, que es un avión famoso, conocido, muy potente, muy impresionante, diseñado, y fue originalmente diseñado para que entren los tanques de guerra en el avión, que quede claro. Y entonces, ¿cómo podría haber ingresado ese tipo de avión, ni cualquier otro tipo de avión, al espacio aéreo ecuatoriano sin autorización? Se exponía a que lo derriben, si me explico. O, por último, lo que se hizo en la pandemia en Guayaquil, le ponían carros y vehículos en la pista, no podía aterrizar, pues habría sido un accidente horroroso. Pero lo que sí está implícito en semejante estupidez de haber dicho que venía el avión, era que tenían información, que tenían mensajes, que tenían así, que tenían, como dijo el exsecretario de Comunicación Izurieta, que tenían unos mensajes que decían, ya vamos, espéranos, ya te llevamos, etc. Eso, lo que estaban haciendo ahí era admitiendo, tácitamente, ahí está la estupidez humana, admitiendo tácitamente que estaban espiando a los mexicanos, ¿o no? Estaban espiando a la Embajada de México, de México, porque ¿de dónde entonces sacaban estas lucubraciones absurdas? ¿Sí me explico? Y lo que debe quedar claro también, que yo no sé si lo dije en alguna entrevista, pero es lo que tengo clarísimo, por supuesto, no es necesario para esto ser abogado, ni mucho menos, lo que tengo muy claro es que no importa que haya sido Jorge Glass, para los efectos, podía haber sido Jorge Glass, Antonio Piedra, Pepito González o lo que fuere, no tenían derecho a violar la inmunidad diplomática de la Embajada de México, ¿sí me explico? Sea quien sea el que estaba adentro. Pues como escuchamos, los analistas políticos ecuatorianos están preocupados por su país y se atreven a decir que Ecuador admite que está espiando a la Embajada de México, o de lo contrario, ¿de dónde sacan información acerca de México? Fuertes palabras, mis amigos, sigamos escuchando. Si tú fueras exportador de cacao a México, que nos compre en cantidades enormes, son un comercio, solamente en cacao nos compra México como 200 millones de dólares anuales. Si tú fueras exportador de cacao y México dice, hago una pausa, así lo dijo la ministra Bárcenas, en el tema comercial, está en pausa todo, que quiere decir, está en congelador, no estoy comprando cacao, ni otros productos del Ecuador, y tampoco estoy vendiendo. Y ahí nos perjudicamos nosotros, porque México nos vendía medicamentos baratos, porque tiene grandes fábricas de medicamentos, entonces nos estamos haciendo la puñeta. Pero dime una cosa, un empresario ecuatoriano, que está intermediando o que está vendiendo cacao, produciendo cacao y vendiendo, y otros que están importando cosas de México, ¿cómo crees que le cae la decisión de las actuaciones del gobierno ecuatoriano que los afecta? ¿Cómo crees que les cae? O sea, ¿qué crees que el que produce cacao, acaso que en el mercado internacional es cuestión de coger, ya no le vendo a Juan, ya le vendo a Julio? No, no, eso se trabaja, abrir un mercado, son años de trabajo, porque los mercados generalmente están cerrados ya, ya sabe México a quién compra tal cosa, ya Rusia sabe quién compra, China sabe quién compra, y saben también los que venden. Entonces el tema no es tan fácil, y rompió con esos mercados. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar de todo en el Ecuador. Comenzando por el tema de la energía de los apagones, en donde mira esto de que, y aquí te quiero decir algo, verás, la diplomacia hay que analizarla con mucha finura, porque en la diplomacia no aparecen las cosas así burdas y tan directas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Ecuador dijo que iba a colocarlas, el material bélico que le compraron a Rusia, que ese material lo iban a pasar a Estados Unidos para que lo envíen a Ucrania, Rusia no dijo, ¿sabes qué? Como has dicho, semejante barbaridad estás violando los convenios y los acuerdos que has firmado conmigo. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a comprar el banano, ni te voy a comprar las flores y una cantidad de productos. Por ahí, esa es la diplomacia. Mandaron a decir que están analizando que en el banano está viniendo alguna bacteria, alguna vaina, alguna mosca, creo que la mosca jorobada, no sé qué vaina. O sea, porque en la diplomacia no se dice así tan de frente. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. No le van a decir al Ecuador, ¿sabes qué? Mañana aparece un país y le dice, ya no te compro tal cosa, porque sabes que he encontrado que en tal producto está... Y estamos analizando. Pero esa es una sanción. Es una sanción que prácticamente está disimulada, pero que demuestra un descontento de la relación comercial que se tiene con un país. Entonces, esto no pasa así desapercibido. Esos actos irresponsables no pasan desapercibidos. Entonces, viene un tema. Colombia no le va a decir al Ecuador, Henry. A ver, ahí, para explicarle mejor a la gente. Una vez que la Corte Internacional emita su sentencia, que eso no va a pasar, entiendo ahora, eso demora mucho tiempo. Doctor Orozco. Fue un año, un año y medio. No más de eso. Ya, posiblemente Novoa ya ni esté. Pero los juicios de repetición, ¿contra quién? ¿Contra Novoa o contra el Estado? Contra Novoa, porque son juicios de repetición, son personales. Las sentencias son contra los estados. ¿Ya? La sentencia de la Corte Internacional de Justicia es contra el Estado, contra Ecuador. Pero los juicios de repetición son personales. Contra las autoridades que dieron orígenes a las violaciones. Y ahí sí, obviamente, podría iniciarse un proceso civil y penal contra Novoa y contra el resto de autoridades que podrían estar inmersas en estas violaciones. ¿No? Ahora, ¿qué le implica al Ecuador en este momento haber roto relaciones con México en términos de comercio, en términos jurídicos, en términos de legalidades? Bueno, sí, ya el impacto no judicial, el impacto indirecto es que Ecuador se lo ve como un país con una democracia inestable, ¿verdad? Muy amenazante para cualquier tipo de inversión, pública o privada, porque ningún país, ningún país va a querer, obviamente, que allanen su embajada, es un mal precedente para toda la región. Y obviamente hay el temor, si Ecuador pudo haber tomado esta decisión, es un país que está dispuesto a quebrantar y a violentar normas, incluso de derecho internacional. Entonces, pueden venirse en cascada, obviamente, otros países que se adhieran, incluso, como usted lo dijo, en el marco del proceso de la Corte Intencional de Justicia, los terceros o países terceros, pueden involucrarse como terceros con interés en la causa, pueden ser 10, 12, 14 países, que probablemente veamos países a favor de Ecuador, y para mí ningún país, perdón, países a favor de México y ningún país a favor de Ecuador, sí, pero el efecto es que, obviamente, hay una reticencia en cuanto a las relaciones diplomáticas, en cuanto al intercambio, incluso comercial, podría ser afectado, incluso, hasta a nivel de crédito internacional, porque los países que de alguna manera tienen alguna condena a nivel internacional, no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional es parte de Naciones Unidas, es un organismo de Naciones Unidas, podría haber incluso restricciones de créditos una vez que Ecuador sea condenado, porque es un país que está condenado por violaciones al derecho internacional público. Y ya lo habíamos dicho, lo habíamos repetido una, otra y otra vez, y hemos hecho un seguimiento de todo esto. Pronto la Corte Internacional se pronunciará, y probablemente el señorito en algún momento tendrá que pagar en juicio de repetición, pero hasta tanto los ecuatorianos que no tenemos ni para pagar la luz, ni para pagar nada, somos los que tenemos que asumir como Estado esa responsabilidad, así de simple Ecuador. Y créanme que me da mucha pena que este país esté en estas condiciones. El gobierno actual de Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, un pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente, un gobierno que improvisa y que desconoce el arte de la política y el buen gobierno y la trascendencia del asilo. Ecuatorianos dicen que su país es un país que está condenado por violaciones al derecho internacional público, y pide un juicio para el presidente Daniel Novoa. Bueno chicos, hasta aquí el video, dejen sus comentarios del conflicto entre Ecuador y México y no olviden suscribirse a Viralcito.